Es Granada. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flores de melancolía que yo tengo. Mi cantar flores de melancolía que yo tengo. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Mi mujer que conserva el enrojo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de gana, tu cosa lanzada que me habla de amores. Granada, manora cantada en obras preciosas. No tengo otra cosa que darte que el ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen norena. Granada, tierra estallera de lindos mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen norena. Granada, granada, tu tierra estallera de lindos mujeres de sangre y de sol. Granada, granada, toda lindos mujeres de sangre. Granada, granada, tus sordios mujeres de sangre. Granada, trasero, san, tr yan de pie en español. Gracias.